El próximo 15 de noviembre será entregado en el Congreso del Estado el primer informe de Cuitláhuac García Jiménez. Al siguiente día habrá un mensaje en el Teatro del Estado. El gobernador Cuitláhuac García Jiménez analiza si acudirá personalmente al Congreso del Estado a entregar su primer informe de gobierno el próximo 15 de noviembre. Sin embargo, el sábado 16 en una ceremonia a la ciudadanía e invitados en el Teatro del Estado de Jalapa, dará a conocer los avances de su gobierno. Todavía estoy analizando, ahorita estoy un poquito abocado a escribir el informe. Invitamos a varios, sobre todo a los que rodean Veracruz. Navasque, como ustedes saben, ahorita es casi el primer año de todos. O sea, el de Puebla está arrancando, el del sur, que colindan con Veracruz. Sí, entonces el de Tabasco, el de Chiapas, están en sus primeros años, entonces no es tan sencillo luego trasladarse a un evento. Los invito a todos, esperemos que el presidente de la República envió a la secretaria de Gobernación, a Olga Sánchez Guerrero. Está confirmada. El gobernador encabezó en Jalapa la entrega de alrededor de 10 mil basificaciones de docentes y administrativos del sistema educativo de Veracruz. Afirmó que se puso orden en el procedimiento para garantizar el trabajo a los docentes que desde hace muchos años se lucraba con ello. Pero algo sí ya queremos decirle a todos, basta de corrupción en la educación, no más tráfico de plazas, horas y premios políticos con esos cargos. Se acabó y por ello estamos recomponiendo el camino. Tengan la seguridad que este gobierno lo va a distinguir también la honestidad en materia laboral que tiene relación con la educación. Dijo que ya se acordó un plan de trabajo con la Secretaría de Educación Pública Federal para resarcir todos los daños en temas educativos de la entidad. Con imágenes de Cristian García, Pedro Morales Luis, Noticieros Televisa.